Rato Seporao, la legendaria banda Hardcore Trash se presenta en vivo en Zarate Rato Seporao, en vivo, presentando Anarcofobia 25 años en Zarate Junto a minoría diva, cuch, vida, camuflaje, domingo 29 de mayo, 18 horas Rato Seporao, en vivo, Cinema Rock, Amelino 855 Encontro mais um comercial Zarate Alimentação